Buenos días a todos por acá, nos voy a estar saludando Viviana Valdez, buenos días Mari, Juli, buenos días Fernando, buenos días Solange Mancilla, buenos días Solange. Vamos a ver, inteligente. Buenos días Marjorie, buenos días Ingrid, buenos días a todas las personas que ya están conectadas este día de hoy. Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de estudio, vamos a empezar con nuestro videotest. Buenos días a todos, comencemos entonces con un test inteligente esta mañana de miércoles. Vamos a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Por ahí sí. Comencemos entonces. Entonces, ¿en qué situación, dice así, puedes estacionar en un lugar reservado para otro vehículo? A. Solo si permaneces en tu vehículo y puedes abandonarlo cuando llegue la persona que tiene la reserva. B. Siempre que necesites un lugar rápido para estacionar. C. En cualquier momento, siempre y cuando no sea por mucho tiempo. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver, y eso es correcto. Número 2. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias al consumir marihuana al conducir? A. Aumenta la percepción del entorno y mejora la precisión en los cálculos de distancia. B. Altera la percepción del entorno, el tiempo y la velocidad. Dificulta la concentración, aumenta el tiempo de reacción y produce somnolencia. C. Mejora la concentración y disminuye el tiempo de reacción. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver, y eso es correcto. Muy bien. Número 3. ¿Qué se entiende por maniobra de sobrepaso según las normas vigentes? A. Adelantar un vehículo sin invadir la pista del sentido contrario. B. Adelantar a un vehículo fuera de la calzada. C. Adelantar a un vehículo traspasando el eje de la calzada. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Número 4. ¿Qué sucede con los ciclos en cuanto a los espejos retrovisores? A. Tienen espejos retrovisores más pequeños que los vehículos. B. Tienen espejos laterales grandes. C. No tienen espejos retrovisores. Letra C. No tienen espejos retrovisores. Y eso es correcto. Número 5. ¿Qué debes considerar al instalar un sistema de retención infantil si viajas con más personas en el vehículo? A. Que el sistema de retención infantil combine con el color del asiento. B. Que el sistema de retención infantil no interfiera en el correcto ajuste de los sistemas de retención de los demás pasajeros. C. Que el sistema de retención infantil sea el más costoso posible. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 6. Multirespuesta. A. ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A. Revisión técnica vigente. B. Certificado de multas. C. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente. D. Tarjeta de dominio o padrón. Puede marcar más de una alternativa. Recuerde que es una multirespuesta. D. Tarjeta de dominio o padrón. D. Tarjeta de dominio o padrón. D. Tarjeta de dominio o padrón. Marque. Marque. Ok. Marque su respuesta. Ya. Hay algunas personas que la verdad es que está bastante... Hay diferentes opiniones, podríamos decir. Veamos. Revisión técnica vigente. Sí. Es correcto. Seguro obligatorio de accidentes personales. O también llamado SOAP. Es correcto. Tarjeta de dominio o padrón. También es correcto. Y eso es correcto. Fíjese que el certificado de multas no se incluye en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando uno saca el permiso de circulación, al ingresar la patente, automáticamente se ve si el vehículo tiene multas o no. Por lo tanto, no es necesario llevar un certificado de multas. ¿Muy bien? Así que en ese caso no corresponde. Número 7. ¿Por qué debe ser cauteloso en las proximidades de establecimientos educacionales, especialmente en horarios de inicio y término de clases? A. Porque los estacionamientos suelen estar llenos. B. Porque suele haber mucha congestión vehicular. C. Porque las niñas y niños pueden cruzar la calle inesperadamente. Letra C. Y eso es correcto. ¿Qué indican las líneas longitudinales continuas de color blanco en la vía? A. Indican que puedes cambiar de pista en cualquier momento. B. Indican que no existen condiciones de seguridad para que puedas ser traspasada, por lo que está prohibido cambiar de pista. C. Indican que debes detenerte inmediatamente. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Recuerde que la línea continua en este caso nos indica que no tenemos la suficiente visibilidad para hacer el cambio de pista. 9. ¿Qué debes hacer con las ventanas de tu vehículo al ingresar a un túnel? A. Bajar solo la ventana. B. Mantenerlas abiertas para ventilar. C. Cerrar las ventanas y poner en funcionamiento el sistema de ventilación. Muy bien. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 10. ¿Qué debes hacer cuando llevas carga extra en relación con la presión y tamaño de los neumáticos? A. Aumentar la presión de los neumáticos y considerar utilizar neumáticos de mayor tamaño si es necesario. B. Solo ajustar la presión de los neumáticos si están desinflados. Sí. No es necesario ajustar la presión y cambiar el tamaño de los neumáticos. Varios de ustedes me marcan la letra A. Veamos. Y eso es correcto. Claramente, si vamos a sobrecargar un vehículo, tenemos que aumentar el PCI. ¿Ok? En este caso tenemos que aumentar el... Tenemos la presión de los neumáticos, ¿verdad? Y en el caso de ser muy pequeños, a veces también hay que cambiarlos. Número 11. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado de un vehículo? Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. A. El estado de los frenos y neumáticos. B. Las condiciones climáticas. C. La velocidad. Muy bien. A, B y C. Veamos. Y eso es correcto. Número 12. ¿Qué debes tener en cuenta al conducir cerca de peatones que pueden tener algún impedimento? A. Solo preocuparte por los peatones que parecen tener dificultades para desplazarse. B. Solo prestar atención a los peatones con impedimentos visibles. C. Considerar que todos los peatones pueden tener algún impedimento visible o invisible y conducir con precaución. Un momento, por favor. ¿Qué debes tener en cuenta al conducir cerca de peatones que pueden tener algún impedimento? C. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra C. Considera que todo y eso es correcto. Número 13. ¿Qué debes hacer antes y durante una maniobra de adelantamiento? A. Desplazarte a la pista izquierda sin señalizar si crees que es seguro. B. Adelantar sin necesidad de mirar hacia atrás o a los espejos retrovisores. C. Mirar hacia adelante y hacia atrás. señalizar y asegurarte de que el vehículo que vas a adelantar no tenga obstáculos adelante. Un minuto, por favor. 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 Perfecto, ya volvimos. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Número 14. ¿Por qué es importante estar preparado para detener tu vehículo cerca de un carro de venta de golosinas o helados? A. Porque las niñas y niños pueden correr hacia el carro sin fijarse en el tránsito. B. Porque los carros de venta suelen bloquear la calzada. Sí. Porque los carros de venta pueden moverse sin previo aviso. Esta pregunta nos ha salido harto. Nos ha salido bastante eso. Y claramente que la correcta es la A. Multirrespuesta número 15. Cuando un conductor es la primera persona en llegar al sitio de un accidente, ¿qué debería hacer? A. Asegurarse que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. B. Abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor. C. Ayudar a salir a las personas ilesas de los vehículos. D. Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. Muy bien. La mayoría me marca A, C y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número 16. ¿A qué edad comienzan las niñas y niños a actuar con seguridad en el tránsito? A. Entre los 9 y 12 años. B. Entre los 6 y 8 años. C. Desde los 3 años. Letra A. Y eso es correcto. Número 17. ¿Cómo afecta una carga pesada la maniobrabilidad de tu vehículo? A. Aumenta la aceleración y disminuye la distancia de frenado. B. No afecta la maniobrabilidad del vehículo. C. Hace que la aceleración sea más lenta. Aumente la distancia de frenado y el vehículo se latee más en las cupas. Claramente que en las letras C, ¿verdad? Eso está claramente que está correcto. Número 18. ¿Qué debes hacer al aproximarte a un paso de cebra donde hay un peatón que se dispone a cruzar? A. Continuar sin detenerte si no hay semáforo. B. Detenerte y cederle el paso al peatón. C. Acelerar para pasar antes que el peatón. C. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 19. ¿Qué debes hacer si tienes luz verde pero después del cruce no tienes al menos 10 metros expeditos en tu pista de circulación? A. Detenerte y esperar hasta que haya suficiente espacio en tu pista para avanzar. B. Tocar la bocina para que los vehículos delante de ti avancen. C. Avanzar de todas formas ya que tienes la preferencia. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 20. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo al ingresar a un túnel? A. Dejar las luces apagadas si el túnel está bien iluminado. B. Apagarlas. C. Encenderlas. Y eso es correcto. Número 21. ¿Qué debes hacer al momento de virar en una intersección? A. Puedes virar sin detenerte si tienes prisa. B. Tienes preferencias sobre peatones y vehículos en el cruce. C. Debes respetar el derecho preferente de paso de los peatones y vehículos en el cruce. B. Tienes preferencias sobre peatones y vehículos en el cruce. B. Tienes preferencias sobre peatones y vehículos en el cruce. C. Debes respetar el derecho preferente de paso de los peatones y vehículos en el cruce. B. Y planeas virar a la derecha. A. Esperar a que la persona ciclista haya pasado la intersección antes de virar. B. Tocar la bocina para que la persona ciclista se detenga y puedas adelantarla. C. Adelantarla rápidamente antes de llegar al cruce. C. Letra A. Y eso es correcto. Número 23. ¿Cómo puedes saber si la distancia de seguridad adecuada cuando te detienes detrás de un vehículo esperando la luz verde? A. Si puedes ver la matrícula del vehículo de adelante. B. Si puedes ver las luces traseras del vehículo de adelante. C. Si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de adelante. C. Letra C. Y eso es correcto. Número 24. ¿Cuándo es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de calzada o verma? A. Siempre es permitido traspasar esta línea para circular en cualquier tipo de vía. B. Es permitido traspasar esta línea solo en áreas rurales y en caso de emergencia. C. Nunca es permitido traspasar esta línea, incluso en casos de emergencia. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es incorrecto. Vamos a ver la explicación. Atención. Solange estaba en lo correcto. Vamos a ver. Leamos de nuevo la pregunta. B. ¿Cuándo es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de calzada o verma? ¿Ok? Esta pregunta, fíjense que la otra vez la hicimos y también las personas, también hubo una equivocación. Lo que pusimos, varios de ustedes, fue que nunca es permitido traspasar la línea, incluso en casos de emergencia. Pero la verma sí está hecha para atender situaciones de emergencia. Por lo tanto, es permitido traspasar esta línea solo en áreas rurales y también en casos de emergencia. La línea longitudinal que marca el borde de la calzada indica la franja de seguridad lateral, conocida como verma. En condiciones normales no debe circular por esta franja. Sin embargo, en áreas rurales, en casos de emergencia, se permite traspasar esta línea para detenerse en la verma y evitar mayores riesgos. Muy bien, entonces en este caso la verma sí se puede utilizar en zonas rurales y para atender situaciones de emergencia. Muy bien, continuamos. 25. ¿Cuándo debes reducir tu velocidad al conducir? A. Solo cuando veas una señal de límite de velocidad. B. Siempre que cambien las condiciones del pavimento, clima, visibilidad o cuando debas ceder el paso. C. Nunca, ya que la velocidad máxima permitida es suficiente. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 26. ¿Por qué las niñas y niños tienen dificultades para juzgar la distancia y la velocidad? A. Porque no tienen suficiente experiencia en el tránsito. B. Porque tienen un campo visual limitado y su vista no está completamente desarrollada. C. Porque siempre están corriendo. Ustedes me marcan la letra B. Y eso es correcto. Número 27. ¿Qué factores debes considerar al seleccionar un sistema de retención infantil para una niña o niño? A. El color y diseño del sistema de retención infantil. B. El precio del sistema de retención infantil. Y el peso, altura y nivel de desarrollo de la niña o niña. 28. ¿Qué debes hacer al conducir si te encuentras con personas ebrias en la vía? A. Mantener tu velocidad habitual y confiar en que no causarán problemas. B. Reducir la velocidad y darle preferencia para evitar provocar un siniestro. C. Aumentar la velocidad para pasar rápidamente antes que causen problemas. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 29. ¿Qué indica una carabinera de Chile cuando se encuentra en el costado mientras dirige el tránsito? A. Los vehículos están autorizados para avanzar. B. Los vehículos deben dar marcha atrás. C. Los vehículos deben detenerse inmediatamente. ¿Por qué me marcan la letra C? Vamos a ver. Y es incorrecta. Atención. Los vehículos están autorizados para avanzar. Y la correcta es la letra A. Veamos la explicación. Cuando una carabinera de Chile o carabinero se encuentra de costado mientras dirige el tránsito, significa que los vehículos tienen autorización para avanzar. Esta postura indica que la vía está libre para continuar. Cuando el carabinero está puesto de frente, en este caso con una mano arriba, indica detención. Muy bien. Entonces, en este caso, la correcta es la letra A. Muy bien. Perfecto. Recuerden que no hay problema que se equivoquen, ¿ah? Acuérdense que este es el lugar para equivocarse. ¿Ya? La idea es que no te equivoques en el examen. Así que la idea es que vamos aprendiendo también de las equivocaciones que vamos cometiendo. Así que no hay ningún problema. Número 30. ¿Qué sucede con la velocidad de aproximación cuando dos vehículos entran en sentido contrario? A. La velocidad de aproximación es igual a la velocidad del vehículo más rápido. B. La velocidad de aproximación es igual a la diferencia de las velocidades de ambos vehículos. C. La velocidad de aproximación es igual a la suma de las velocidades de ambos vehículos. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número 31. ¿Qué querés hacer si un vehículo que viene en sentido contrario se sale de su fila para adelantar a otros vehículos? A. Mantenerte a tu derecha y reducir la velocidad. B. Acelerar y pasar rápido antes de que el vehículo invada tu carril. C. Mantenerte a tu velocidad y confiar que el vehículo regresará a tu fila. Letra A. Y claramente que es correcto. Número 32. ¿Qué puede causar el uso incorrecto del cinturón de seguridad? A. No tiene efectos negativos. B. Lesiones importantes en los órganos abdominales. C. Lesiones en las piernas. Letra B. Y eso es correcto. Número 33. ¿Hasta qué edad o tamaño es obligatorio que las niñas y niños sean transportados en un sistema de retención infantil en Chile? A. A. Hasta los 12 años o al menos de 1,50 centímetros de estatura. B. Hasta los 8 años, inclusive. Es decir, hasta que cumplan los 9 años. O menos de 1,35 centímetros de estatura. C. Hasta los 13 años o al menos de 1,40 de estatura. Claramente que es la letra B. 34. ¿Por qué es importante tener especial cuidado con las motocicletas y triciclos motorizados de carga al conducir un automóvil? A. Porque suelen ignorar las señales del tránsito y cambiar de carril repentinamente. B. Porque son pequeños, difíciles de ver y los triciclos motorizados de carga suelen tener menor protección y velocidad. C. Porque son vehículos muy veloces y difíciles de alcanzar. Letra B. Y eso es correcto. Última pregunta de hoy. ¿Qué demarcaciones acompañan a los pasos de cebra en lugares no semaforizados? A. Franjas blancas paralelas al eje de la vía, precedidas por una línea de tensión transversal y a veces líneas zigzag al borde de la calzada. Una línea doble amarilla sin ninguna otra señalización adicional. C. Solo una franja amarilla continua. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Veamos nuestro examen. ¿Cómo nos fue hoy día? Hemos superado el examen con dos fallos sobre un total de 35 preguntas. Con este resultado claramente estaríamos aprobando un examen teórico en la municipalidad. ¿Ok? Muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más en un capítulo más del libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo de conducción eficiente. Muy bien. Así que nos vemos en un ratito más. Que estén súper, súper bien. Tuvo cuatro errores. Muy. No importa, María y Julia, seguir estudiando. Nos vemos en un ratito más. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao.